Quiero yo a ti no ¡Ana, anaduima! ¡Ana, anaduima! Chico acá humba, Anandui Mba Aún Chico acá humba Anandui Mba Chico acá humba Anandui Mba Aún Chico acá humba Aún Chico acá humba Popiame la calle en poro Nimbangongtigum koro, shapo, huokanchoro aushikoka humba Uyilina uhkwana, ero ya tido, sabangantopura komech, penda jancha mwenuni Kapunetingu, antwaeheka kakarekuol, hiburapumum, dira dira Inimekai na shihai ningi Things don't do anything, anything Reality Do something Umwele na hukare morumapa Wodhi mbona hikare moshi Shine ngunigo shiri mporo Dashio dashi anachia Endati na hikare kanana Bebosi na hikare zakani Shine ngunigo shiri mporo Dashia dashi anachia Dū الم erre Shink un gao humbah Anadu il mporo Kharnadu il mporo Shink un gao humbar Shink un gao humbaa Shink un gao humbaa Nudu il mporo Shink un gao humbaa Pobre a merra, kajen boro, mi da bom tígom koro, shab, kokan choro, a u shi kaka humay Abolung hefere muyere, sama, na hefere kenye, matígom sama nom kurun Pobanuita vete renghe, taro mwerenghe, shimachona namangweku, lo marienge Pogati kwanumpangwa no muere, woponganga kakatera, ya no muere ni, bo, yo kongachera Bondi limo muile jeite, embrace my fate, kashi kuchonga kinja, no, 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 just my fate Duimba, chikokahumba Anaduimba, chikokahumba Kanaduimba Pobre a merra, kajen boro, mi da bom tígom koro, shab, kokan choro, a u shi kaka humay Kanaduimba Pobre a merra, kajen boro, mi da bom tígom koro, shab, kokan choro, a u shi kaka humay Kanaduimba 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.